Música Bring it down, bring it down, bring it down Música Please give it up Música Música A SEG FLEA Música 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 Hey, Romero me voy a ir así Y ya verás tu querer Todavía una vez te llego Acer en ti el cielo Moriré por tu razón Hey, Romero me voy a ir así Yo quiero verlos a todos ¡Bringando! ¡Aquí! ¡Aquí!